La sanación cuántica con los cristales atlantes incide en los centros energéticos, es decir, en los chakras, siendo una unión de conciencia pura con el equilibrio magnético. Esta técnica modifica una situación que en un momento determinado esté bloqueando nuestro plan de vida e impida que sigamos evolucionando. La sanación cuántica actúa en este espacio entre pensamientos en donde no hay nada, solo conciencia pura desde donde se crea todo. Cuando aplicamos un cristal etérico sobre el campo energético de una persona, independiente de cuál se esté utilizando, eleva sus vibraciones, manifestando en primer lugar bienestar, paz y armonía. Seguidamente comenzará a actuar las propiedades del cristal que se haya elegido para la sanación específica. Sanación que actúa desde los niveles más profundos del ser, abarcándolo en su totalidad, pues los cristales etéricos atlantes actúan a nivel holístico, es decir, sobre los cuerpos etérico, emocional, mental y físico. La energía de estos cristales es muy sutil y primigenia. Cada cristal posee conciencia propia y por lo tanto jamás actuará más tiempo de lo que la persona necesite, ni se corre ningún riesgo en su utilización. Esta energía inteligente actúa según las condiciones y requerimientos de la persona, animal, planta, cristal o gema en la que se esté aplicando y según su evolución o momento en su existencia. Es por ello que los fluidos atlantes pueden ser utilizados en espacios y en personas a medida que la persona siente una carga, pesadez o cierta densidad, una necesidad de limpieza o apoyo en su proceso personal por el que esté atravesando. Pues todos estos fluidos limpian, protegen y activan el proceso de sanación elegido en particular, equilibrando y elevando las vibraciones. A través del uso de la energía de los cristales etéricos podemos sanar y activar las cualidades de los mismos sobre nuestros cuatro cuerpos, ayudando de esta forma a ascender espiritualmente. Es una técnica sencilla, poderosa y maravillosa que irá despertando la conciencia atlante en cada uno de nosotros para aprender de los errores y no volver a repetirlos jamás, trabajando constantemente en comunión con la paz, la luz y el amor divino. Los egipcios fueron uno de los tantos pueblos descendientes de la civilización atlante. Muchos seres de luz encarnaron en esas épocas para ayudar a la raza de este planeta a prosperar espiritualmente. Otros seres iluminados que provenían de planetas más avanzados nos enseñaron a progresar tecnológicamente, no solo con los recursos del planeta Tierra, sino que también construyeron a niveles mentales muy sutiles métodos para poder acercarnos a los seres de luz u otros seres del universo a través de puertas dimensionales y tridimensionales. En algún momento determinado de la historia hubo un quiebre y el alma del hombre se separó de su cuerpo mental. De esta forma, la espiritualidad y la inteligencia del hombre trabajaron paralela pero separadamente. Miles de años después, tras un largo ciclo de divorcio espiritual mental, los seres de luz comenzaron a encarnar en la Tierra una vez más. Hoy, hemos logrado evolucionar lo suficiente para poder unificar estas dos realidades, espíritu y mente, convirtiéndonos una vez más en seres holísticos o multidimensionales. Es por esto que constantemente llegan a nosotros técnicas de preparación, reprogramación, sanación y evolución espiritual. La antigua civilización de la Atlántida, centro de la sabiduría en la fabricación de estos preciosos instrumentos de luz y sonido, por medio de la ingeniería y la tecnología cristal con fines terapéuticos, ha trabajado mucho para dejar estas enseñanzas para que en esta época las podamos utilizar. Los sacerdotes de la Atlántida se reunían periódicamente en los templos de oro y cristal para crear arcos lumínicos de armonización alrededor de la Tierra a través de las sutiles melodías generadas por los cuencos de cuarzo. De esta manera, lograban acelerar la frecuencia vibratoria del planeta, facilitándole a la humanidad la expansión de la conciencia a través del amor incondicional. Como testimonio de sus elevados conocimientos, también diseñaron el núcleo del continente, un imponente cristal transmisor de energía taquiónica, energía cósmica esencial. Este cristal, unido a una majestuosa red de cristales que rodeaban la Atlántida, era capaz de abastecer, nutrir y vitalizar a todo el planeta con luz canalizada directamente desde el centro de la galaxia. Los cristales, según el maestro Crayon, fueron anclados hace aproximadamente 12.000 años por tot el Atlante, con ayuda de los sacerdotes del pueblo azul, de los maestros ascendidos, de los ángeles, de los viejos dioses, de la Santa Trinidad, madre, padre e hijo. Después de la caída de la Atlántida, este conocimiento tenía que estar a disposición, junto con los cristales, para este tiempo de ascensión de la humanidad. Desde principios del año 2003, están abiertas estas recámaras. Esta misión ha sido confiada a distintas personas, canalizadoras y medias, que pueden transmitir mensajes y escuchar las voces de la divinidad. De esta forma, se han empezado a transmitir con máxima exactitud. Los códigos de los cristales, sus nombres y sus números vibratorios, son partes del lenguaje de luz Arizoham, que los seres humanos volverán a aprender en los siguientes años. Estos cristales, son las imágenes que se utilizan para sanar o meditar, son símbolos cósmicos o códigos de luz que vienen de la veracidad, así como el alfabeto de los elogíes y de los ángeles. Es el llamado tercer lenguaje. Los cristales contienen la energía de los dioses y te ayudan a despertar. Tienen un consciente divino y una energía memorizada en el ser. Cada cristal tiene una acción. Particularmente, son un grupo extraído de los cristales, de todo el legado que dejó la vieja Atlántida. Toda esa información está en la tierra, en la humanidad y en el ser. Durante las meditaciones, es aconsejable poner los cristales sobre los chakras. También se pueden dibujarlos, copiarlos, recortarlos, pegarlos donde se deseen, aplicándolos según lo vaya aconsejando la intuición. La energía de los cristales siempre opera para el máximo bienestar. Por esta razón, nunca se pueden utilizar de una forma que no sea correcta. No van en contra de ninguna línea del ser, ni como karma, ni como impronta. Estos cristales no son una baraja. No se leen, no se lanzan desde la adivinanza. Ellos transmiten información extraída del ser y de su consciente. Dentro de la frecuencia cristalina cuántica, se puede curar todo lo que deba ser curado. Abrir lo que deba expandirse y ofrecer una extraordinaria alineación al conocimiento con exquisita dicha. Dentro de esta energía creciente, va a ser capaz de conectarse con una fuerza cristalina viviente que ayudará a su expansión mercana en su divinidad multidimensional. El tiempo es ahora, maestros. Es el retorno de esa sociedad matriencal, una cultura y la energía espiritual de sublime equilibrio denominado la ley del uno. Es la terminación tan esperada del cambio del pasado. Es el nuevo comienzo de la aplicación espiritual de la ley del uno. Es el fin de la vieja energía. Esto está sucediendo ahora. Es el comienzo de la nueva tierra. Y se inicia en el vórtice cristalino que alcanzará la ascensión y la transición cristalina. Los cristanes de luz ayudan a activar los códigos tallados en el ADN de cada uno necesarios para recordar quién eres y a qué viniste a este plano. Medita y busca el significado de cada uno de los códigos del uso cristales. Ellos están conectados contigo, pues fueron instalados en tus memorias por ti mismo, por tus antepasados multidimensionales, preparándote para este momento, para este ahora. para este despertar.